...alguien tiene que empezar con Cintia Herrera. ¡Hola, Cintia! Buena, 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 Chelo, Chelo. ¿Cómo le va? Acá estaba, por atrás tuyo, como una naranja. Naranja, como la nueva gráfica nuestra. Mirá. Como la nueva gráfica nuestra, muy bien. No lo había notado. Se vino a tono, señores y señores, Cintia Herrera. Con el naranja. Pero además porque el naranja, como sabemos, significa energía, trae suerte, positivismo, trae todo lo que tiene que ver con abundancia. Así que mirá, para vos. Para que te acompañe. Mirá la naranja, justo. Todo tiene que ver con todo. 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 Ahí el detalle, en naranja la abundancia para el día. En cualquier momento del día viene bien una naranja. Por supuesto, siempre, aparte vitamina C, hermosa. Vitamina C. Bueno, comenzamos, dale. Bueno, alguien tiene que empezar. Alguien tiene que empezar. Hoy. Estuvimos hoy en, bueno, no hoy específicamente, estuvimos unos días atrás en Ecofem. Ecofem. Uno de los centros verdes, uno de los únicos y primeros centros verdes que tiene que ver manejado solo por mujeres y que hace también, es inclusivo, ¿no? Es un lugar, la verdad, que no conocía. Está en el centro de Córdoba, en la ciudad. Está ahí en Avenida Allen, uno de ellos, que yo fui. Entonces, ese es un dato importante, porque por ahí uno le dicen, hay que ir a llevar cosas o a dónde se hace el acopio de residuos. Uno se lo imagina. Bueno, no, ahí, en Avenida Allen, está el acopio. Fui, estuve con las chicas, estuvimos compartiendo una linda tarde, me estuvieron enseñando, me estuvieron diciendo, no es basura. La palabra no es basura. No es basura. Es material, reciclado. Que después lo que queda, que no se puede utilizar, eso es residuo. Claro, ahí va. Tampoco sigue siendo basura, es residuo. Que eso también se transforma y también se convierte en algo para apoyar al medio ambiente. Ah, mira. Por supuesto. Pero bueno, vamos a ir. Antes de avanzar, vamos a ir a ver el primer video, donde estuve con Celeste, que es la que ocupa y es encargada de todo este centro verde. Y bueno, ahí vemos a las chicas cómo estaban trabajando. ¿Te parece que lo vamos a ver? Primera parte de Alien tiene que empezar. Siempre decimos que hay que cambiar el mundo, pero Alien... Tiene que empezar. Primera parte de Cofem, del hermano de Cinterrey. Bueno, y estamos acá con Celeste, que nos va a contar de este lugar maravilloso, que está en la ciudad, en el centro de Córdoba. Somos uno de los cinco centros verdes que tiene la ciudad de Córdoba. Este se llama Lecofem. Es el primer centro verde que está conjunto al Ministerio de la Mujer y con el COIS, con Córdoba Obras y Servicios, y que busca de alguna manera evitar que todos estos materiales vayan a contaminar la tierra y además tiene la pata o el plus de encontrar trabajo y de mejorar la calidad de vida a las mujeres y la diversidad sexual. La idea es que esto sea un capítulo, un cierre de un capítulo de historias de vida, quizás de violencia. Muchos vienen por violencia de género, por exclusiones de distintos tipos. Entonces, que sea un cierre positivo y arrancar un capítulo nuevo en su vida. Y trabajamos de todo, no solamente el reciclaje, sino también saber cumplir horario, saber desenvolverme en el mundo laboral, tener responsabilidades, todo eso se trabaja. Nosotros recibimos material de los casi 2.000 ecualiados que tenemos, es decir, empresas, instituciones, privadas, públicas, y también escuelas que están adecuadas al programa de ecualiados, y que se paran en ese lugar y que vamos con nuestros vehículos a retirar. Y también de los ecopuntos que están en la vía pública, en las plazas, en distintos lados, que también hacemos el recorrido y lo traemos acá. Lo van a pesar, vamos a ver cuántos kilos nos trajo ese igualiado. ¿Puedo pesar? Sí. Vamos a ver cuánto peso yo. Hola. La Lore te va a decir cuánto peso. Lore va a decirme cuánto peso. Y yo, Cintia Herrera, ¿cómo puedes colaborar con esto? O sea, ¿qué es una de las botellas que yo uso en mi casa? ¿A dónde las plantillas te llevas, por ejemplo, si yo quiero que terminen acá? Si vos tenés cerca un ecopunto en alguna plaza, que son esos cuadrados azules que te dicen cartón, papel y demás, podés acercarlos ahí y va a caer acá el ecopunto para ingresar. Ahí está mi tarea entonces de hoy, encontrar el ecopunto. Tu tarea de hoy, encontrar el ecopunto. ¿Hay ecopuntos? Sí, hay, 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 bueno, cinco hay repartidos por todos lados, pero además de los ecopuntos, uno está, uno hay en el hiper, uno cerca mío está en Avenida Colón, arriba donde yo vivo, en uno de esos, no sé si puedo decir el nombre, en el Walmart. Ahí está, uno puede llegarse, yo puedo llevar, que es el que me queda más cerca a mí, mi tarea era mía. Vamos a ir tú, 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 tú. Vos vas a tener que hacer la tarea de buscar. Que yo debo tener cerca del Hiper Libertad de General Paz. Exactamente, que está en el espacio verde, en esa linda plaza que tiene ahí el Hiper Libertad. Ernest, ¿sabés dónde está tu ecopunto? Me dijiste, ¿estás en todos los Super Hiper Libertad? No, 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 pero vos debés tener... Y yo estoy en Villa Cabrera, zona norte. En la zona de los... En el shopping de General Paz. 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 Bueno, la tarea entonces de todo, incluso de la gente que nos está mirando, de ponerse ahí atento a buscar, a ver, y sobre todo respetar esto que hablabas vos ayer, Chelo, de los residuos, las bolsas, separar los secos, separar el cartón, de lo orgánico. Está muy bueno porque, primero, uno, a ver, hay un dato fundamental. En ese lugar donde está el Ecofem que vos estabas, se tiraba basura. Era un lugar donde se tiraba basura. Exacto. Y de ese, se tiraba cerca de 900 toneladas de basura. Ahora, ese lugar, ese punto, con esa gente, está recuperando 800 toneladas de residuos. Eso, y aparte me contaban las chicas, que lo vamos a ver ahora en el próximo video, que solamente reciclan de todo el 5% de los residuos y los residuos, o sea, total de la ciudad, ¿no? El 5% nomás hacen. Imagínate lo que podrían hacer. ¿Segunda parte? Vamos a ver la segunda parte. Segunda parte, vamos. Todo lo que está acá lo estamos reciclando. Las chicas nos van a separar porque, como les decía, tenemos muchos tipos de plásticos. Lamentablemente el plástico es un mal mundial de la modernidad, de la actualidad. Todo lo que tenemos como plástico y, bueno, eso es un gran desafío. Ver que hacemos. Es PET cristal en transparente, PET color, las que son verdes, por ejemplo, las de las preciosas. Después tenemos las que vienen con aceite, como tiene restos oleosos, las vamos a clasificar como PET aceite. Las precios así de la vanina, como les mencionás, es soplar. Y va a empezar a subir por la cinta, las chicas lo van a ir subiendo, la cinta se activa y cada una está parada en un lugar y sabe qué material tiene que reciclar. El plástico, el celulósico, el vidrio. ¡Cuáles son los pasos! ¡Cuáles son los pasos! ¡Cuáles son los pasos, que ya no lo usen! Estamos acá con la winner, Romina, que es la que maneja en parte la mula, el material reciclado, pasó por la cinta, llegó a los contenedores y después, ¿qué pasa? Bueno, una vez que pasa por la cinta, que hacemos todo ese proceso, llega a este lugar, la prensa lo que hace, hace los fardos, tenemos los bolsones que vienen ya llenos, separados, divididos, lo que es metal, lo que son metal, aceite, cartón. Una vez que se termine de fardar, que vendría a ser eso, con los fardos, que bueno, como ves, se vende mucho lo que es más cartón, está dividido cartón, pero lo que son latas, tenemos tetras, bueno, un poquito de todo, una mezcla de un poquito de todo, después se vuelve a reciclar, se vuelve a cruzar. Contaba Siri que acá solamente se junta, está reciclando el 5% de todo, de toda la ciudad, o sea que eso es nada. El 4% de todo es nada. Pero trabajamos un montón y lo que hacemos lo hacemos con pasión, con amor, y bueno, eso. Mirá vos qué linda, que me contabas recién, esos bancos que veíamos atrás. Esos bancos están hechos con las cajitas de Tetra, lo que veía, lo que mencionaba, lo que separaba, están hechos esos bancos que a su vez están siendo llevados a colegios, colaborando, bueno, de ahí también salen lo que son los ecolentes, que veíamos la campaña. Así que la verdad que es muy interesante y también cuentan, hay anécdotas, ¿no? Dice que la gente, una de las chicas encontró una vez dólares. Yo me encontré dos pesos de los que ya no se usan más. Es que tu suerte no está garantizada. No está garantizada, pero igual lo guardé a los dos pesos para... Ah, porque es suerte. Es suerte. Es suerte. La plata nunca hay que despreciarla. Tercera parte del informe, alguien tiene que empezar. Me apasiona, me apasiona saber que estamos haciendo un bien para la tierra, para mejorar la calidad de vida de los que vienen, no solamente nuestra, sino de los que vienen. Y por otro lado, porque eran mujeres y diversidades sexuales que estaban buscando otra oportunidad y yo creo que la tuve hace ocho años atrás, ¿cómo no iba a colaborar con eso? Sí, cuando están bienvenidos, para mí me preocupen, para mi vida sobre todo. Bueno, yo he trabajado en Sexford y he hecho trabajo de cliente, a casa, así que yo estoy orgullo, siento las cambias, me gusta, me siento cómoda, así que voy a seguir con mucho más. Bueno, somos como lo quiero y manejamos las cambias. Nosotras y es un orgullo, es un montón. Yo manejo una máquina, me la manejo. Casi contamino una de las bolsas, iba en soplado y iba en otro lado. Hay parte de esa basura que no se puede reciclar, basura no, de material, ¿qué es basura? Y que lamentablemente es el gran volumen de los materiales que hoy las industrias fabrican, como el polipropileno de alta densidad, las bolsitas de nylon, que abundan en todos lados. ¿En la bolsa de nylon no se puede reciclar? Sí, la estamos reciclando nosotras, pero por ejemplo los envoltorios de los alfajores, los envoltorios de las galletitas, los envoltorios de todo tipo. Es un tipo de material muy difícil de reciclar. Aquí en Latinoamérica te diría que no se recicla. Pero en particular, en nuestro centro verde tenemos desecho cero. Todo eso que vos viste que no lo reciclamos porque no lo procesamos, va a una empresa que hace biocombustible a partir de ese desecho nuestro. Que es esos envoltorios, que es el polipropileno, que son las cosas que estén sucias, el orgánico, todo eso va a la quema y se produce biocombustible. Tenemos ahí una campaña en que estamos juntando botellas. ¿Nos comprometemos entonces vamos a juntarnos y poder hacerlo? Seguro que sí. Siempre estamos dispuestos a colaborar y justamente nuestra idea es esto, que la economía circular sea una realidad. Esas botellas que vas a tirar, esos envoltorios, todo ese plástico que vos viste que uno lo tira, tratalo, tiralo, pero hacerlo de manera responsable. De manera, sí. Sácalo en los lugares indicados, llevo en los lugares indicados porque le está dando una mano a mucha gente. A mucha gente y además ahí veíamos, ¿no? El trabajo, uno dice, ¿a dónde va todo ese material? No, las chicas se ponen, están en la cinta, como veíamos en el video. Laburando. Laburando por cada una de sus cosas, separando. Así que la verdad que es un trabajo espectacular el que realizan las chicas. Yo acá en las placas he ido dejando frases que también se han repetido en el video, pero para tenerla... Escofé en uno de los cinco puntos verdes que tiene la ciudad. Escofé en Centro Verde busca evitar que los materiales reciclables contaminen la tierra, trabajo y mejorar la calidad de vida de mujeres con diversidad sexual. Ustedes vieron quiénes son los que trabajan ahí, que me parece muy interesante. Y es la frase que me encantó. Este lugar sea un cierre de un capítulo de vida, de violencia de género, de exclusión de distintos tipos. Que este lugar le dé la oportunidad a esa gente. No solo se trabaja en la resiliencia, sino en la conducta laboral. Cumplir horario, desenvolverse en el mundo laboral. Claro, porque, perdón y interrumpa, las chicas, no sé si salió en el video porque íbamos cortando un poco, pero decía que hay algunas que es el primer trabajo que realizan. Y hay dos mil ecoaliados, hay muchas empresas que son ecoaliados. Y mira, muchas de las frases que... No, acá son solo para ir recordando, para que nosotros lo vayamos teniendo presente, Chelo, pero se dijeron en el video. Y la verdad para rescatar es eso, ¿no? El equipo, la energía que había en el lugar. Iban con alegría a trabajar, a hacer algo que están ayudando al planeta y a todos nosotros. Y antes de... Dime, antes de que me saques, que tu cara de ya nos vamos. No, no, por favor, me encanta. Algo importante para agradecer, porque el color naranja, a la gente que está atrás de todo esto, que desde la ropa en que me pongo, que Mari, que elige... ¿A eso? ¿A quién? A Mariana, que elige la ropa para que me ponga. Muy linda. A Ebony, que me ayuda con el pelo, que hoy no traje trenzas. A las chicas... Sí, hoy no traje trenzas. Hoy no. Bueno, también a todos, ¿no? A Lucía, que hace la edición, que se puso a hacer los subtítulos. A todos, a todos que hacen esto. Y sobre todo, bueno, gracias a vos acá, al espacio, para poder mostrar estas cosas que se hacen... Y como decimos siempre, hablamos siempre de cambiar el mundo, pero... Alguien tiene que empezar. Alguien tiene que empezar y empezamos acá. Y que hay que abrazar. Sí, claro. Nos abrazamos y nos vamos a la pausa. Nos vamos a abrazar y nos vamos a ir a la pausa. Antes de irme a la pausa, lo tengo que ir a buscar el computadito de Sayana. Bueno, yo me voy. Venga, vaya, porque me va a salir franjito. Porque me voy a la calle.